Desde hace unos días empecé a ver esta información que les comparto. Yo creo que se enteraron el hecho completamente inusual de que de un día para otro, vamos, en tres días la cascada principal de las llamadas Cascadas de Agua Azul en Chiapas se secó. El nivel del agua, según lo que dicen los pobladores, empezó a bajar a partir del sismo del día 7 de septiembre y en la última semana definitivamente desapareció. Está seca. Ya hay imágenes, están compartiendo fotografías de que está seca. Dicen los pobladores que en este lugar había un pequeño islote donde aparentemente había un árbol muy grande que cayó el día 7. Este árbol provocó que el cauce del río se dividiera en dos. La parte del lado izquierdo formó un nuevo cauce y dos kilómetros más abajo de la corriente se volvió a reencauzar al río principal. Entonces los pobladores consideran que sí, que efectivamente tuvo que haber sido porque se cayó este árbol y la desaparición de ese islote donde estaba el árbol, el hecho de que se haya secado la cascada, la cascada principal que se llama así Agua Azul y que después de las últimas semanas pues terminara poco a poco quedándose sin agua. Aparentemente la cascada de la Golondrina se secó también junto con una poza que también se llamaba la licuadora donde ya de hecho se reporta que había antes muchas personas. Imagínense ustedes, antes se ahogaban personas ahí y ahora ya no tienen agua. La gente de Agua Azul pues está obviamente pues muy sorprendida pero además preocupada porque hay pobladores que viven del cauce de este río del agua que llegaba para incluso tomar, de ahí tomaban agua y están esperando a que lleguen expertos que ya están en este momento investigando qué es lo que pudo haber ocurrido y dar la certeza. Fue por esto, pero todo indica que una de las, una más de las tragedias que trajo el terremoto, los terremotos del mes de septiembre, pues fue precisamente el perder esta maravilla natural de México tan emblemática de, de todo el país y obviamente más de Chiapas. Las cascadas de Agua Azul se quedaron sin agua. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Ni modo, ¿a quién le echas la culpa de esto? Pues a nadie. Así es la naturaleza y pues ni qué decir. ¡Gracias!